También tenemos que cuidar, y esto es muy importante y lo voy a decir así porque a mí me gusta hablar las cosas de frente, nosotros no queremos que estas situaciones se politicen. Aquí hay algo que nosotros vimos que no, al menos un servidor, que pudiera ser que alguien lo aproveche para generar, abanderar cuestiones que tienen más que buscar el beneficio gremial o de la derechohabiencia, hacer ruido político, que no es nuestra intención. Nosotros simplemente buscamos mejorar las condiciones de atención. ¿Se vio eso en la participación de los otros sindicatos? Yo no estuve cuando se... Pero el informe que se diría... Sí, no, no, bueno, ahí se... con todo respeto para el resto de los organismos, pero los únicos que hicimos unos planteamientos serios y formales fuimos nosotros como sección 54. Ellos a lo mejor con una estrategia distinta buscaron llevar... Porque no creo que lo hagan también nada más, no para llevar beneficio, para ver otras cuestiones. También ellos sufren y padecen los mismos problemas que nosotros como maestros. Entonces, simplemente que cada organismo a lo mejor actúa de una forma distinta. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!